en gaza ni siquiera la guerra ha impedido que los cristianos reciban los sacramentos en la única parroquia católica de la zona se siguen celebrando misas diarias a pesar de los bombardeos cuando las materias primas para recibir la comunión escasean una de las prioridades es buscar recursos si bien antes al inicio de la guerra por dos meses y medio hacíamos las dos misas al amanecer al atardecer como era costumbre allí pero ahora también para ahorrar hostias y vino porque tampoco se consigue vino ni eso ni siquiera en momentos de paz porque por distintos motivos culturales y de leyes ya está prohibido entonces de hecho el vino lo traen dos veces al año una vez el nuncio una vez el patriarca es decir el obispo y vamos usándolo a cuenta gotas los continuos conflictos en gaza que vienen desde hace años hicieron que se tomase la decisión de fabricar las hostias dentro de la iglesia de la sagrada familia lo hacen los mismos religiosos y fieles que consiguen los ingredientes preparan la masa y le dan forma al pan que después se consagrará y administrará en la eucaristía al mes de que habíamos comenzado de que hacer las hostias hicimos la primera comunión y tomar la comunión ocho niños cuatro católicos y cuatro ortodoxos como sabemos los ortodoxos pueden recibir los sacramentos con las debidas disposiciones en las iglesias católicas y este es uno de los casos y aparte ellos los mismos papás varios de los cuales ellos habían hecho las hostias el padre romanelli se refiere a estas imágenes del 6 de enero día del bautismo del señor cuando un grupo de niños a pesar de la guerra tuvo la oportunidad de recibir su primera comunión y